Ya sea que el póker nos encante por la emoción que nos provoca, por las cantidades que se juega o por sus diferentes variantes, lo cierto es que el póker es uno de los juegos más practicados en todos los casinos del mundo, demostrando así su enorme popularidad. Yo soy Mitch Pérez y les doy la bienvenida a este nuevo video dedicado a 20 sorprendentes datos sobre el póker que tal vez no conocías. Acompáñame. Las primeras fichas de póker se fabricaron con marfil, madera, arcilla y hueso. La creencia popular dice que los cuatro reyes de la baraja de póker representan a César Augusto, a Alejandro Magno, al rey David y a Carlo Magno. El comodín en el póker se introdujo en 1875. El póker es el juego de casino que más se ha representado en el cine. El juego más largo de póker continuo duró casi 46 horas. La Asociación Internacional de Deportes Mentales considera desde 2010 al póker como un deporte mental. El póker originalmente se jugaba con 20 naipes que se repartían entre cuatro jugadores. La popular variante de póker Texas Holden irónicamente está prohibida en Texas, así como todas las salas de póker en general. Solo se puede jugar en un casino en la Reserva India. Las primeras máquinas tragamonedas se basaban en el póker. ¿Qué te han parecido estos sorprendentes datos sobre el póker? ¿Conoces algún otro? Si es así, déjalo en los comentarios. Y recuerda que en nuestros casinos y en nuestra plataforma en línea puedes disfrutar de toda la pasión del póker.